Hola, vamos a hablar de diagramas de interacción. Para ello hay que tener presente lo siguiente. Una carga axial nos va a generar una compresión uniforme en una columna y nos va a generar unos esfuerzos uniformes. ¿No? Porque la carga axial va a actuar en el eje centroidal. Unos esfuerzos uniformes en el concreto. Ese es el efecto de una carga axial. Mientras que una carga axial inferior a ese valor también nos va a generar esfuerzos de compresión en la sección de la columna pero de menor valor. Y por ende necesitamos de un momento flector para poder tener el mismo esfuerzo de compresión en la sección y en la zona más comprimida. Entonces acá tendríamos ro, c1, ro, c1, ro, c2 y esta suma nos daría ro, c1, c1 Es decir, generamos el mismo efecto en la zona más comprimida en el aire extremo ya sea con una sola carga axial o con una combinación de carga axial y momento flector que sea con una combinación de carga axial y momento flector En el primer caso el momento es cero la carga axial tiene un valor y en el segundo caso pues los valores ya no son ceros como eso y por ende pues va a haber una infinidad de puntos que nos den esa condición es decir va a haber un par ordenado momento cero caraxial máximo va a haber cuando la cara axial disminuye tiene que haber un momento flector que crece y así continúa conforme decrece la cara axial el momento flector empieza a aumentar entonces vamos a tener un conjunto de puntos entonces que viene a ser el diagrama de interacción viene a ser un conjunto de pares ordenados en la cual es lo máximo que va a resistir esa columna es la combinación de carga máxima que va a resistir esa columna antes de declararse en falla entonces haciendo esa introducción continuamos aquí tenemos tenemos una columna de ancho B y peralte H en la cual tenemos una cara axial puntual que en el eje centroidal pues entonces nos va a generar una compresión uniforme a toda la sección sin embargo esa carga axial al ser desplazado pues genera un momento genera un momento y finalmente en la columna siempre cuando hablamos de columnas pues va a estar expuesto a un par de cara axial más momento flector entonces en este caso por ejemplo la cara axial se mantiene constante pero para el diagrama de interacción recordar que conforme nos alejamos del eje centroidal la cara axial disminuye es decir si acá colocamos esta carga P1 esta carga va a ser P2 y P1 va a ser mayor que P2 el momento nominal 1 va a ser 0 mientras que el momento nominal 2 generado por la cara axial 2 va a ser mayor que 0 eso hay que tenerlo bien presente entonces ¿cómo se calculan las fuerzas internas para generar el diagrama de interacción? entonces aquí tenemos por ejemplo una sección rectangular de concreto con cuatro varillas de refuerzo dos en la dos en la parte superior y dos en la parte inferior luego tenemos un eje neutro un eje neutro recordar que el eje neutro es cuando la deformación unitaria es 0 en ese punto por ende tenemos un valor de C un valor de perante efectivo atención el peralte de la columna y el ancho de la columna al tener la deformación unitaria tendríamos tres por mil para el concreto una deformación unitaria de la 0 en compresión y una deformación unitaria de la 0 en tracción luego tendríamos el famoso bloque de Winley el bloque de Winley esfuerzo de compresión del concreto y esfuerzo puntual del acero en compresión y esfuerzo puntual del acero en tracción finalmente sabemos pues que el que el concreto nos va a generar una fuerza en compresión que es 0.85 F' C por B por A la fuerza que va a generar el acero en compresión va a ser ese esfuerzo por el área de acero en compresión entendiéndose que ese esfuerzo tiene que ser menor o igual a F' lleno de la misma manera la fuerza en tensión va a ser el esfuerzo del acero por el acero presente de la misma manera esto es menor o igual que F' lo cual lo cual está acá ya a nivel de fuerzas y finalmente pues ese nivel de fuerzas nos genera una cara axial y un momento flecto este viene a ser pues un par ordenado un punto en el diagrama de interacción la cara la cara axial se obtiene con las sumas de todas las fuerzas a compresión menos las fuerzas a tracción compresión compresión menos la tracción por 10 a la menos 3 porque se va a trabajar en unidades de kilogramos fuerza y se pasa a toneladas el momento flector se calcula alrededor del eje centroidal las secciones simétricas alrededor del eje centroidal entonces la fuerza de compresión del concreto por su brazo de palanca H medios menos A medios que vendría a ser que vendría a ser esta distancia esto viene a ser H medios y la distancia aquí viene a ser A medios por ende la distancia con la que actúa la fuerza va a ser H medios menos A medios aquí se ve más sencillo esto vendría a ser H medios y este pues viene a ser A medios entonces el brazo de palanca está dado por esta distancia de la misma manera para el acero su brazo de palanca va a ser H medios menos B' ¿no? el peralte de la IR en compresión vendría a ser esta distancia ¿no? y el acero el momento generado por el acero en tensión viene a ser pues esta fuerza por el brazo de palanca que en este caso viene a ser el peralte efectivo de menos H medios ¿no? eso viene a ser y finalmente esto vamos a multiplicar por 10 a la menos 2 para que nos den toneladas por metro ¿no? eso quiere decir que B y H están en unidades de centímetros listo con eso se genera el par ordenado entonces ahí se genera simplemente un par ordenado pero aún no hemos usado los conceptos del factor de reducción entonces ¿cómo se obtiene este valor phi? este valor phi se obtiene con esta deformación unitaria esta deformación unitaria se obtiene el valor de phi si esa deformación unitaria cae en este rango pues el el phi vamos a denominar et a esta deformación unitaria es decir s igual et porque es del último layer ahí nos corresponde un phi de 0.65 porque estamos hablando de columnas rectangulares si ese valor de esa deformación unitaria es mayor que et y y menor que en nuestro caso sabemos que et y siempre estamos considerando 2 por mil este también es 2 por mil cuando esta deformación unitaria es menor a 5 por mil si usamos esta ecuación esta ecuación y ahí obtenemos el valor de phi cuando la deformación unitaria es mayor que mayor o igual que 5 por mil el valor de phi es 0.90 el valor de phi es 0.90 entonces para nosotros et y es igual a 2 por mil y s es igual a ey esto es lo mismo es la deformación unitaria de fluencia en tensión con con eso tenemos el valor de phi como ya tenemos un par ordenado m n p n a esto se aplica el factor phi y se llama pues diagrama interacción reducida por la carga axial por un factor de reducción listo entonces va a haber para un mismo par de fuerzas va a haber que hacer su reducción es decir vamos a generar dos diagramas de interacción entonces eso fue un ejemplo para digamos solamente dos layers y aquí tenemos uno para tres layers la descripción es similar peralte uno peralte dos peralte tres área cero uno área cero dos área cero tres el ancho b el peralte h el diagrama de deformación es unitaria siempre tres por mil para ello vamos a tener siempre un valor de c vamos a tener la deformación unitaria para los tres layers de acero aquí está compresión aquí está tensión y aquí está tensión finalmente esas deformaciones unitaria pasamos al nivel de esfuerzo el bloque domine fuerza del acero en compresión fuerza del concreto en compresión fuerza del acero en tensión fuerza del acero en tensión de la misma manera como es una sección simétrica cuando es una sección simétrica pues el eje centro del acero va a pasar por acá entonces la carga axial va a ser pues FS1 más C menos FS2 menos FS3 el momento flector viendo la imagen va a ser pues FS1 por H medios menos D1 más la fuerza de compresión del concreto de H medios menos A medios más F2 como el brazo de palanca va a ser cero no consideramos más FS3 el brazo de palanca es D3 menos H menos aquí todo esto por 10 a la menos 3 para pasar de kilogramos a toneladas y aquí por 10 a la menos 2 todo para pasar de centímetros a toneladas metro listo eso es de esa manera se calcula entonces tendríamos una carga nominal Fn y finalmente eso genera un momento flector MN y de la misma manera pues se va generando puntos para diferentes posiciones del eje neutro esto se generó para un eje neutro que pasa por aquí y pues puede haber otro eje neutro que pase por acá se generó una combinación de carga igual cuando el eje neutro pase por por acá igualito va a haber otro par ordenado entonces el eje neutro se va desplazando a todo lo largo de la sección en esta línea vertical entonces se genera una infinidad de puntos entonces finalmente pues esos puntos que estamos indicando van a estar ubicados acá entonces en un diagrama de interacción hay puntos notables este punto el punto a pues es cuando toda la sección de concreto está con presión todo está con presión hay un punto b en el cual toda la sección de concreto también está en compresión pero ya en el aire extremo en la fibra extrema pues ya la compresión es cero hay un punto ahí hay otro punto c en la cual se tiene una distribución dos zonas zona compresión y zona tensión pero con la característica es que la deformación unitaria del concreto de tres por mil se alcanza simultáneamente con la deformación unitaria de dos por mil de la cero y por ende está el esfuerzo de fluencia y a eso se denomina falla balanceada se viene a ser el punto c hay otro punto en la cual pues la deformación unitaria ya es cinco por mil ese es el punto de y el punto de con la deformación unitaria es mayor a cinco por mil mayor a cinco por mil entonces tenemos esos cinco puntos notables podemos decir pero nosotros se genera la alteración para cada uno es una infinidad de puntos entonces conforme la cara axial se va alejando del centro y después va disminuyendo su valor y va creciendo el momento flector que es lo que hemos indicado conforme se avanza aumenta el momento flector entonces ahora bien entonces va a haber un par ordenado momento flector y cara axial y pues se define excentricidad al momento flector entre carga axial para este punto tenemos un momento y una carga axial esto de acá viene a ser Mn y este de acá viene a ser Pn digamos Mn1 todo uno entonces la excentricidad pues vendría a ser esta la relación Mn1 entre Pn1 entonces conforme nos vamos alejando del punto A pues eso va creciendo y aquí se dice que la excentricidad es infinita porque la cara axial prácticamente es cero y el momento solamente hay momento flector en este punto solamente existe momento flector en este punto de acá en este punto E solamente hay momento flector en el punto D en el punto E solamente hay momento flector en el punto D hay cara axial y momento flector aquí igual aquí igual y aquí solamente hay carga axial cuando la excentricidad es cero cara axial máxima cuando la excentricidad tiende a infinito no solamente hay momento flector entonces eso es un diagrama de interacción un conjunto de puntos que son parte de un par ordenado momento flector y cara axial máximos que puede resistir una sección de columna antes de fallar entonces eso como se utiliza en diseño en diseño se utiliza de la siguiente manera tenemos el diagrama de interacción generado para una sección dada de concreto un par ordenado momento flector y carga axial listo luego tenemos otro diagrama con un factor de reducción que ya sabemos como se calcula y tenemos eso entonces existe una región es más aquí tendríamos nosotros un punto phi p0 no entonces el código ACI te dice déte un margen más de seguridad y considera que la cara axial tope para el diagrama tenga un factor de reducción adicional no es decir en este punto el valor es de phi p0 por un factor alfa adicional conmigo hacemos esto horizontal y por ende tenemos toda esa figura dentro de ese diagrama limitado por la línea naranja entonces ese es el diagrama de interacción para el diseño entonces cualquier combinación de carga que actúe en la columna tiene que caer dentro de esa región cualquier combinación entonces aquí te dice en términos prácticos pueda que tú tengas dos combinaciones de carga y caigan dentro del diagrama de interacción pero eso no te asegura que la otra combinación caiga dentro del diagrama para el diseño todas las combinaciones tienen que caer dentro de esta región ahí por ejemplo hay una combinación uno que te da la cara axial máximo y hay una combinación dos que te da el momento flector máximo y nos indica que la combinación tres está fuera del diagrama de interacción finalmente aquí podemos visualizar el diagrama de interacción de una columna cuadrada cuando la flexión es alrededor del eje rojo es decir la cara axial se desplaza desde va variando de valor desde la parte central luego se va desplazando se va desplazando se va desplazando en esta dirección en esta dirección positiva la carga se va alejando conforme se va alejando finalmente nos genera un diagrama de interacción sin reducir un diagrama de interacción reducido y finalmente pues esta meseta se limita un valor máximo y este es el diagrama de interacción esto es para cuando la cara axial se desplaza en este sentido cuando se desplaza en otro sentido simplemente para secciones simétricas viene a ser el mirror se complementa el diagrama de interacción pero eso es alrededor de este eje y la cara axial se desplaza alrededor del eje verde aquí tenemos una pequeña comparación de dos secciones rectangulares de concreto en la cual tienen la misma cuantía de acero y la misma el mismo área pero diferente ubicación del acero entonces acá tenemos un aumento flector una cara axial en la cual vamos a desplazar la carga a lo largo del eje verde y por la onda la flexión va a ser alrededor del eje rojo entonces el eje rojo para entender el diagrama es alrededor de este aquí está el eje rojo flexión en este sentido aquí está el eje rojo y flexión en este sentido listo entonces aquí este es obtenido el libro de Magregor entonces en el cual nos indica entonces el diagrama de interacción correspondiente a la columna machurada de plomo pues viene a ser este esta es la curva mientras que el de naranja su límite está dado por todo esto de acá hasta acá pues a simple vista ahí se puede apreciar pues que me da mayor margen la distribución de acero en la columna de naranja porque me da pues puedo tener pares ordenados de la combinación que pueden caer en esta zona a veces el diagrama de interacción de la columna naranja es aceptable pero para el diagrama de interacción de la columna ploma ya no ya sería condición de falla en conclusión tenemos para una sección cuadra de concreto tenemos mejores diagramas de interacción cuando concentramos los aceros en los extremos solamente digamos en dos layers o la mayor cantidad de acero en los extremos cambio cuando haces una distribución equitativa en todos los cuatro lados vamos a tener menor de gran interacción de menor capacidad entonces la importancia de distribuir la mayor cantidad de acero en los extremos para una sección cuadra lo mismo podrás aplicar para secciones rectangulares finalmente pues el momento vector es importante cuanto mayor es el peralte efectivo similar a vigas entonces esto ya es un diagrama de interacción generado por esta configuración de acero para una viga de 30 de ancho peralte 50 y esos peraltes para cada layer alrededor de este eje esto vendría a ser mn pn y este viene a ser phi mn phi pn y aquí falta colocarle su reducción el diagrama sería todo esto listo pero hay que ver como se reduce la forma de la sección la forma debido al factor fino cada punto su reducción es diferente este punto corresponde acá este punto corresponde acá estos puntos corresponden acá la forma cambia de una forma digamos que varía una curvatura uniforme finalmente en esta zona tiene una especie de nariz de delfín yo le digo ¿no? de eso todo debido pues a los factores fino hasta cierto tramo el fí vale 0.65 en otros tramos el fí vale 0.90 y hay una zona en transición que varía entre estos dos ¿no? entonces acordándome de la zona en transición eso viene a ser esto ¿no? la zona en transición está dado aquí esto vendría a ser la zona en transición donde la deformación unitaria en el layer de acero es de 2 por mil hasta 5 por mil ese viene a ser la zona de transición esto viene a ser solo la zona atención controlada atención y esto de acá todo viene a ser la zona controlada compresión que es lo que gráficamente se muestra en esta diapositiva zona compresión la zona a transición y la zona controlada atención eso representa esas tres zonas entonces hasta el momento hemos visto diagramas de interacción generados alrededor del eje rojo es decir cuando cuando el eje neutro es paralelo al eje rojo es decir la carga se ha desplazado a todo lo largo del eje verde hacia arriba o hacia abajo de la misma manera se genera diagramas de interacción alrededor del eje verde y también se puede generar diagramas de interacción alrededor de cualquier eje entonces el diagrama el momento flector del eje rojo nos va a dar un diagrama por decir cuando el momento flector es alrededor del eje verde nos va a dar otro diagrama y el momento flector es alrededor del eje celeste nos va a dar otro diagrama entonces ahí podemos entender que cada posición del eje celeste se empieza a girar pues va a haber una infinidad de diagramas finalmente todo eso nos va a generar una superficie de diagrama de interacción que es lo que vamos a ver a continuación entonces cuando tenemos el momento flector alrededor de este eje alrededor del eje rojo vamos a tener un diagrama de interacción bajo esta configuración vamos a tener un par ordenado conforme el eje metros cambie suba o baja de acuerdo al valor de c que vamos a elegir vamos a tener más puntos y va finalmente un diagrama de interacción entonces aquí es B aquí es B para esta columna de B por H tenemos las deformaciones unitarias tenemos los esfuerzos y las fuerzas respectivas y finalmente con ello se calcula TN y MN como ya se ha descrito ahora cuando calculamos alrededor del eje verde simplemente se ha rotado a 90 grados de la misma manera vamos a generar un diagrama este sería su nuevo deformaciones unitarias este H está correcto el B es correcto y nivel de esfuerzo y finalmente de fuerza finalmente generamos un punto MN PN y conforme esté variando el eje neutro vamos a generar más puntos y finalmente pues un diagrama se genera cuando tenemos generar diagramas alrededor del eje celeste se trabaja la siguiente manera entonces este es un eje en un momento flector alrededor de este eje celeste y aquí en esta línea está el eje neutro entonces todo eso se proyecta se trazan líneas paralelas al eje y que pasen por lo más extremo de la sección por aquí y por aquí esto finalmente se proyecta pues a una sección rectangular en esta proyección y luego por ende se proyecta todos los aceros se proyecta todos los aceros perpendicular a esta dirección celeste y se tiene una configuración similar a una columna rectangular y luego ya se trabaja de la misma manera bloque de esfuerzos y bloque de fuerzas y con ello se obtiene un MN y un PN un punto y conforme vaya variando el eje neutro se obtienen los demás puntos en resumen ese diagrama celeste para nosotros estaría dado pues uno uno de los diagramas sería esta curva si cortamos solamente la parte positiva de las cargas axiales sería esto esto sería un diagrama una parte del diagrama cuando el momento flector era alrededor del eje rojo pues podemos indicar que es esto este es el diagrama que se generó y cuando el momento flector era alrededor del eje verde perpendicular al eje rojo pues se generó esto de acá para tres ejes entonces como les comentaba para cualquier giro del eje celeste pues va a haber otra infinidad de diagramas va a haber otro diagrama acá otro diagrama acá otro diagrama acá otro diagrama acá finalmente pues nos genera una superficie eso vendría a ser todos los diagramas que se generan todos los diagramas que se generan en términos prácticos eso viene a ser como una flexión biaxial que es lo que vamos a ver seguramente aquí ya cuando la cara axial no está en ninguno de los ejes no está en el eje verde no está en el eje rojo pues tenemos otro diagrama pero ya se habla de biaxial biaxial doble con doble flexión que en esencia simplemente es este diagrama particular el celeste en esencia viene a ser eso porque el celeste puede girar una infinidad de ángulos para este caso en particular por ejemplo el recuerda que estos dos siempre son 90 grados si yo giro el eje rojo y paso por acá y por ahí me tienen que girar pues para que me de 90 grados la línea sólida celeste listo ese es un diagrama pues en la superficie que se genera un caso particular donde hay doble momento flexión y entonces la cara axial se mueve a lo largo de toda esta línea recta y lógico va a generar momentos flexores alrededor del eje rojo y alrededor del eje verde pero solamente genera un diagrama al ser rotado alrededor de este eje celeste eso ya cuando hablamos de diseño con doble flexión listo con esto terminamos esta clase hasta la siguiente hasta la siguiente